Ay, pero acá ven a pellico, y esta pellicula está muy divertida, yo pensé que sí chicos, está muy bueno, muy entretenida, pero lástima que ya terminó, aunque la verdad es que me gustó mucho, así que vamos a apagar la tele, y es momento de hacerme una rica comida, rica comida, no puede ser que nunca tenga nada de casa, rica comida, dije por favor que haya algo en la heladera, y si no hay, tenemos una creeper con Tenemos una dona, dos donas, y un pie, que rico, muy rico, muy rico, y nos tomamos la creeper cola, vamos a dejarla por aquí, y ahora que tomamos y desayunamos chicos, que es la comida más importante del día, les voy a contar que hoy tengo todo un día planeado, Y es que voy a tener una pijamada con Bingo, sí, 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 tengo planeado una pijamada con mi hermanita Bingo, así que hoy tengo que hacer todos los preparativos para cuando ella venga y podamos dormir juntitas, sí, 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 tenemos que ir a comprar, a hacer un montón de cosas, pero antes al baño, porque acabo de comer Y, ah, que bien, que bien, ahora un bañito, para que no apestemos, vamos a pegarnos un bañito así, pues aquí, hola chicas, me estoy pegando un baño, me estoy haciendo un bañito, como esa bubujita así, blu 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 blu, eso es muy increíble, nos lavamos las manos, y listo, estamos preparadísimas, para poder salir a comprar, Ah, no, pues me olvido algo muy importante, es que no tengo mi plata, que la tengo guardadita aquí, a ver, ay, no, aquí tengo mi ropa interior, no la miren, por favor, bueno, cerramos y nos vamos en marcha, a ir a comprar las cosas para la pijamada, así que chicos, si les gusta este video, no olviden de dejar su like y suscribirse para más videos, así, la palabra mágica para el día de hoy va a ser, pijamada, así que todos los que pongan pijamada, les voy a estar dejando un corazoncito, miren chicos, les tengo que mostrar algo muy importante, es que me compré esta moto, que es la sensación, y encima es de mi color, está muy buena, así que con esto vamos a encargarnos de hacer todas las encomiendas del día de hoy, primero, vamos a comprar dulces, porque es muy importante tener dulces en una pijamada, así es, ay, me asusté, pensé que había visto algo, a ver, buenos días señores, Steve, bueno, es un señor Steve, necesito comprarle muchas cosas, a ver, ¿qué tienen? chocolate, me interesa el chocolate, quiero cinco chocolates, ok, a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Blurry pie, blueberry pie, eso significa que es un pie de, básicamente, blueberry, algo azul, no lo sabemos, hasta ahí llegó mi inglés, chicos, agarramos cinco blueberry, aunque no creo que tantos, porque no, no me gusta mucho, con dos está bien, porque es algo grande, más chocolate, uy, helado, sí quiero muchísimo helado, vamos a agarrar, miren, unos once helados, que son demasiado ricos de donas, miren, más donas del tipo que yo no tengo en mi casa, estas donas no las tengo, así que voy a agarrar bastante para mi casita también, y leche, para que quisiera leche, pues no lo sé, quizás Bingo, eh, tiene momentos de, quiere desayunar, o, o tomarse su lechita para poder dormir, así que la vamos a llevar, vamos a llevar unas, unas bastantes, vamos, miren, vamos a hacer esto mejor, vamos a agarrar estas 32 leches, y las voy a dejar para, ya tener para mi casa, y listo, a ver qué más tenemos, creeper cola de diferentes sabores, pero, si yo tengo creeper cola, tenemos aquí más helados de otros sabores, y, oh, y aquí hay unos cupcakes, y una torta, ay, y hay hasta lentes, se ven muy lindos, a ver los del otro lado, están muy facheados, a mí me gustarían esos azules, porque combinarían con mi cuerpo, sí, 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 miren, o quizás hasta esos quedarían, me quedarían muy bien, aquí sí que señor Steve, le voy a dejar su plata por aquí, y, sírvase, muchísimas gracias por las cosas, chicos, muy bien, lo que vamos a proceder a hacer es ir a guardarlas, a ver, vamos por aquí, con cuidado, chicos, que es muy importante manejarlo con mucha precaución, y vamos a guardar estas cositas en el refrigerador, vámonos, vamos a ver por aquí, y vamos a guardar todo, absolutamente todo, muy bien, tenemos la comida preparada, chicos, ahora el siguiente paso es buscar algo de decoración, quizás sacos de dormir, algo para, para que un bingo pueda estar cómoda, y nuestra pijamada, no sé, una simple pijamada, y esté súper cómoda, y súper divertida, y súper en calle, ven, así que vamos por aquí, me dijeron que aquí había una tienda de decoración, aunque más que una decoración es esto, justamente, una florería, buenos días, pero Steve, también trabajas aquí, esto es demasiado impresionante, a ver, qué es lo que tienes para ofrecerme, aquí está, aquí está la decoración, globos, los quiero todos, no, mentira, no los quiero todos, quiero 32, 16 globos, así está perfecto, y una zamapula, sí, le voy a regalar a Bingo una florcita, para que se sienta muy bien, liana, para qué quiero esto, bueno, miren, me voy a llevar unas lianitas, quizás me pueda servir para decoración, una decoración, eh, medio tropical, y qué más, flores, a ver, qué flores hay, mmm, me quiero llevar este cactus, me voy a llevar esto, y con eso estaríamos, eso quedaría muy bonito, Steve, por favor, sírvete esto, ten, 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 toda la plata, y muchísimas gracias por esto, Steve, es el mejor, también es multichamba, chicos, tiene demasiados trabajos al mismo tiempo, a ver, vamos a subirnos en mi moto, y vamos a guardar y decorar mi casita, sí, 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 a ver, hemos llegado, vieron qué rápido que llego con mi moto, chicos, es una velocidad demasiado impresionante, a ver, vamos a poner esto para antes de que llegue bingo, a ver, dónde puedo, ay, me he equivocado, dónde puedo poner mis globitos, no tengo mucho espacio aquí en mi casa, a ver, quizás aquí, aquí, ¿dónde más, dónde más puedo poner globitos? en el baño me deja poner globitos, a ver, para decorar, no me deja, tengo muy poco espacio aquí en mi casa, a ver, en mi habitación, no me deja, qué sé, voy a ponerlos todos afuera, miren, aquí sí me va a dejar, a ver, bueno, me deja poner uno aquí, vamos a, más espacio, vamos a poner más por la fea, miren, vamos a poner uno aquí, otro aquí, indicando que aquí es la fiesta, o sea, no es una fiesta, es una pizamada, pero ustedes entienden para que quede súper bonito, vamos a poner otro por demás, a ver, no me deja poner más globitos aquí, no peyesen, muchachos, a ver, aquí, oh, no me deja poner lo que allí iba, pensé que allí iba a quedar muy sorprendente, pero no me ha dejado, bueno, vamos a ver, lo que vamos a hacer, ya es suficiente decoración, vamos a guardar estas armapolas para poder regalárselas a Bingo, así, grabamos esto, ahora vamos a poner estas plantitas que compré nuevas, voy a ponerme el cactus, miren, voy a poner esto aquí y queda excelente, vamos un poco de decoración así, una decoración exótica, tropical y muy, muy increíble, ay, ya está, perfecto, a Bingo le va a encantar, chicos, es la sensación, a ver, ay, pero, ¿saben que decorar todo esto me hizo que me dé demasiado sueño antes de que venga Bingo aquí a visitarme, así que me voy a acostar a dormir, ay, un mini descanso, chicos, un mini descanso, un mini, ¿qué? Pero, ¿ustedes están viendo lo mismo que yo, chicos? Pero, ¿qué? ¡Cambia Big Dog Day me están espiando mientras duermo! ¡Ay! Se dieron la vuelta, se dieron cuenta de que los había visto, y iban a espiarme a mí y a Bingo mientras hacíamos nuestra pijama, mientras dormíamos, no puede ser, chicos, no!